Yo ingresé al Partido Nacional con 14 años, un amigo, era mucho decirme quieres venir, quieres juntarte, yo en ese entonces era, me identificaba en el Partido Nacional para las nacionales, llegamos a las Cano y una pareja de unos 70, 75 años y me mira y me dice, al ver chiquilines como tú no pierdo la esperanza de que el país mañana sea un poquito mejor y a mí fue como una mezcla de orgullo porque jamás me habían dicho eso y también una responsabilidad que nos están dejando, una huella y una marca para los que vienen atrás nuestros en este país de que sea su mejor vivir. Amén. 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 Amén.